Hola a todos, si, se que no he subido video, desde hace como un mes, pero he estado muy ocupado con exámenes, trabajos, y ese tipo de cosas. Bueno, este personaje me lo han pedido varios, y como el mes anterior hice a Polar, porque no a Pura, sin más que decir, comencemos el video. Pura, es un tigre de bengala, que debuta en Crash Bandicoot 3, lo podemos hallar en los niveles de la gran muralla china, en donde debemos montarlo con Coco, se ve que estos desarrollaron una gran amistad, y en el final del juego, este se queda a vivir con los Bandicoots. Pura es uno de los ocho corredores iniciales de Crash Team Racing, su velocidad es baja, su aceleración intermedia, y su giro es muy alto, su pista es Tiger Temple. En su final alternativo de Crash Team Racing, dice que se unió a un show de tigres en Las Vegas, pero su estrellato acabó, cuando accidentalmente se comió a Floyd. En Crash Bandicoot, la venganza de Cortex, aparece únicamente durante la cinemática de introducción. No lo vemos más hasta el Crash Nitro Kart, donde es un personaje jugable que está en el equipo de Entranse, se desbloquea haciendo 50 derrapes consecutivos con el equipo Bandicoot. En Crash Boom Band, tiene un aspecto antropomórfico, usando pantalones azules como los de Crash, en su descripción, dice que es un energético cachorro de tigre, y buen amigo de Coco. Y de momento, su última aparición, es en Crash Bandicoot Nitro Kart 2, hasta que ya podamos verlo en Ensane Trilogy. Tal vez esto ya lo hayas escuchado, se dice que el Tiny de Crash of the Titans, es lo que originalmente sería la fusión de Pura y Baby T, pero en realidad, aparte del parecido físico entre ambos, no hay pruebas de que iba a ser así. Originalmente iba a ser un oso panda, pero para que no hubieran confusiones con Polar, mejor lo hicieron un cachorro de tigre. También otra cosa muy curiosa, es que Pura no es hembra, sino que es un macho. Pura hace ruidos de gato, pero al menos esto tiene más sentido que Polar haga ruidos de perro. En indoneso, la palabra Pura significa templo, y es curioso que su pista en Crash Team Racing se llame, Tiger Temple. De los 8 personajes principales de Crash Team Racing, Pura es el último, por lo que si juegas con otro personaje, que no sea de los 8 principales, Pura es quien saldrá de la carrera. En Crash Bandicoot, aparte de su aspecto antropomórfico, es el único juego donde tiene los ojos azules, y no verdes. Esas son todas las curiosidades, pero como algo extra, quiero añadir esta noticia reciente de un domador de leones llamado Floyd, curioso no? Este ha sido todo el video, espero que te haya gustado, recuerda que puedes seguirme en Facebook, donde te mantendré informado sobre las nuevas noticias de Crash, esto es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!